Esta es la canción del último encuentro librado con los guerreros y migas, a la retirarse de los computadores españoles para ser desde el año de la humanidad. Allí fueron capturados y deseados, el índice que era hijo del sol, no podía morir, y así surgió la licencia. Se llevó del campo de batalla la figura de un oculto contigo, remontándose en un majestuoso vuelo más y más alto, hasta desaparecer de tardas altas y levada cumbre de la cordillera, y así volverá hoy, mañana, quién sabe. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos